La Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana, ASICAFOT, destacó el trabajo que hace COPEAS-ARL con sede en San Antonio de la Amistad en Pérez de Ledón. La cooperativa implementó con gran éxito el subproyecto planta de procesamiento de frutas orgánicas certificadas. En la ejecución de ese se construyó una planta de deshidratación para el procesamiento de piña, cúrcuma, jengibre y banano. La planta consta de 150 metros cuadrados y se instalaron equipos de procesamiento, deshidratación y envasado. Incluye tres áreas principales, cuarto de frío, área de almacenamiento y área de procesamiento. Se equipó con una lavadora de frutas, bandas, transportadoras, peladora, máquinas, troceadoras, molinos, aranda para diferentes tipos de molienda, horno deshidratador totalmente equipado con una capacidad de deshidratar 200 kilos de fruta fresca por lote, envasadora y selladora de producto. Este subproyecto es implementado a través del programa Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica, ejecutado por ASICAFOT y financiado por el Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KFW.